¿Qué tal amigos? Aquí ya regresamos a la transmisión en vivo por acá. Gracias a Agro Elvira por permitirnos estos pequeños segundos que enteramos antes de terminar su programa. Gracias aquí al colectivo de reporteros norentes que cada martes vivo en vivo transmitimos desde el restaurante Los Hueros de aquí de la capital sonorencia. Como todos los martes tenemos un invitado especial en esta ocasión. Tenemos al presidente del PRI en Sonora, Gilberto Gutiérrez Sánchez. Buenos días licenciado. Buenos días y buenos días al auditorio. Gracias, gracias. Gracias a Benjamín Oseguera por permitirnos entrar a la Radio Sol a la 106.3 FM. Y aquí, como siempre, el Chintepin Radio en vivo. Gracias. Pues licenciado, después del tsunami, ¿qué nos puede comentar? Aparte de las preguntas que les podemos hacer, ¿qué tal si te nieve dos o tres minutos de reflexión? Si gusta, pon un tema en la mesa y enseguida hacemos las preguntas correspondientes uno por uno. Adelante, usted tiene un problema. Primero que nada, muchas gracias y muchas felicidades por tu cumpleaños. Gracias, gracias, señor. El pasado proceso electoral yo creo que a todos nos deja enseñanzas, unas llenas de mensajes de la población para los partidos políticos, que tenemos particularmente para el mío, en donde tendremos que replantearnos a partir de ahora la manera en que debemos llegar a las personas, al elector, a las comunidades y encontrarnos de nuevo con ellos para ver qué vamos a hacer en esta relación de sociedad y partidos. En cuanto a lo interno, el partido, el PRI, y creo que no sólo el PRI, sino todos los partidos políticos, tendremos que ver cuáles son las modificaciones a nuestros organismos internos, a nuestra documentación básica para replantear de nuevo nuestra posibilidad de éxito electoral en el futuro. Pero no nada más lo electoral, sino también qué modelo ideológico toman los partidos políticos, particularmente, repito, el nuestro, para hacer unos planteamientos hacia el futuro del país. En el país, es importante, es muy importante que los partidos tengamos una plataforma política clara frente a la población, que tengamos una idea clara del planteamiento y la oferta que hacemos respecto de los programas económicos y el modelo de país, qué tipo de relaciones tenemos y qué tipo de relaciones queremos tener con el mundo, al interior, qué tipo de relaciones debemos de fomentar frente a la sociedad y frente a las regiones en términos nacionales y desde las regiones hacia el centro, qué tipo de relación debemos de fomentar como organizaciones políticas. Todo eso se está viendo y la verdad es que demócratas como debemos ser quienes participamos en la vida pública del país, tenemos que aceptar los resultados como son, verlos con el respeto que se debe la voluntad popular y a partir de ahí construir de nuevo las posibilidades que queremos tener como una organización seria, responsable, que ha sido un buen instrumento de cambio en el país durante estos años y que a partir de ahora, todos los partidos, repito, tenemos que replantearnos la necesidad que tenemos de comunicación con el elector. No solamente los partidos que no resultamos vencedores en la elección, sino también el que resultó vencedor, que tendrá que hacer lo propio y que seguramente lo estarán haciendo. Muchas gracias. Está con nosotros el presidente de PRI en Sonora, Gilberto Gutiérrez Sánchez. Como la mecánica es muy sencilla, a su derecha está Mario Munguía Murillo y va a ser su primera pregunta. Adelante, Mario. Gracias, Alfredo. Bienvenido, señor. Muchas gracias. Retomando lo que se estaba platicando al inicio de esta reunión, a mí me llama mucho la atención lo que hizo Javier Villarreal ahora que quiere formar su partidito político, otro partido más. Pero también dice él que no se van a salir del PRI. Luego entonces, ¿esto quiere decir que va a pasar lo mismo que pasó con el PANAL? Esa es una pregunta. Por lo que entiendo, la posición o el interés de una organización tan importante como CTM es darle vida y cauce a muchas manifestaciones y deseos de participación política de sus afiliados, tanto en lo interno, gremialmente, como frente a la sociedad. Y para eso han tomado la determinación de constituir una agrupación política que lo permite la ley y que no necesariamente es la salida de un partido político. Nosotros confiamos en la lealtad que Javier le tiene al partido y por supuesto que la relación que tenemos en términos internos con un órgano tan importante como CTM dentro del sector obrero y que forma parte fundamental de las discusiones que tendremos en el futuro para organizar al partido frente precisamente a la participación de 2021. Creo yo que la posición de ellos en este momento es esa y por supuesto que habremos de platicar mucho al respecto. No creo que signifique una decisión. No lo es. Muchas gracias, Mario. Gracias, licenciado Gilberto. Enseguida Ramón Leo Caño de Seminario Desierto. Adelante, Ramón. Bienvenido, presidente. Gracias, Ramón. Sobre, yo creo que preguntar sobre la designación que se hizo ahora del nuevo diputado ese que le quitaron a Morena y que posiblemente o sí va a ser para el PRI. ¿Cómo quedan las fuerzas ahora y se disminuye el Morena? Para que nos den una explicación. Fíjate, Ramón, que desde nuestro punto de vista no se está discutiendo quitarle o ponerle a alguien o a una organización, un diputado o diputada. Lo que está en el fondo de la discusión que llevó a cabo el Tribunal Estatal Electoral y que seguramente se va a revisar en la sala regional es la sobrerepresentación o la subrepresentación de los partidos políticos. Te voy a dar un ejemplo. Hay un partido político que tiene menos del 2% de la votación y tiene 5 diputados electos por mayoría. Hay una coalición que tiene el 41%, 41, 42% de los votos y tiene el 70% de los diputados. Este tipo de cosas son las que pretenden desde el Tribunal equilibrar bajo los principios de primero respetar el voto y luego atender lo que dicen las reglas electorales, la ley, para que se ajuste la representación proporcional sin que en ningún momento alguien pueda estar sobrerepresentado con más del 8% o subrepresentado con menos del 8%. Esa es la idea que hay. No veo yo tanto la discusión centrada en a quién le quito y a quién le pongo. Me parece que es más profundo que eso. Gracias, Ramón. Gracias, Alfredo. Tadeo López Rojas. Iba a decir, tu antigua empresa, no ahora, Radio Sonora. Adelante. Y aparte el diario. Adelante. Gracias, presidente. Feliz cumpleaños, Alfredo. Buenos días, dirigente. Para preguntarle sobre este mismo tema, ¿también están preparados entonces o ya es definitiva esta designación de la diputación plurinominal o se irá a otro capítulo ahí en la sala superior, sala regional? Yo creo que lo que vamos a ver en los siguientes días y semanas es la resolución de la sala regional porque seguramente otros partidos van a recurrirla como es común en los litigios. El no estar de acuerdo con una resolución provoca que esta se recurra y que una sala superior o una instancia superior a la que ha resuelto sea la que finalmente decida. Creo que lo veremos así en el futuro y estaremos al pendiente de ver qué es lo que resuelve la sala regional en Guadalajara en caso de que así sea. Entiendo que ya anunció por ahí algún partido que le iba a recorrer. Gracias, gracias. Bienvenido de nuevo, Raúl. Raúl Rodríguez de Telemax. Gracias, Luis. Buen día, presidente. Buen día, Raúl. Mire, como ciudadano, primero que nada, me preocupa, se ofrecieron, se prometieron muchas cosas y creo que la expectativa es grande en el país, en Sonora incluso. En ese sentido, ¿qué espera usted como presidente de un partido para ese después? ¿Cuánto va a durar la luna de miel, como luego se dice? ¿Cuál es su expectativa en torno a todo esto? El sistema político en general no puede estar sujeto a la oferta graciosa de candidatos y candidatas a lo largo de los procesos electorales, que después resulte que al llegar la resolución de la población, empiecen a comentar que eso fue en campaña y ahora ya veremos qué hacemos. Porque todo eso se traduce en un engaño, finalmente, a la población. Aquella famosa expresión de que las campañas se escriben en poesía y el gobierno en prosa, pues cobra cierto valor. Yo espero que las fuerzas políticas, tanto las triunfantes como las no triunfantes, puedan llegar a los acuerdos para que las ofertas hechas a la población caminen y caminen rápido. Particularmente una, creo que es muy importante y en la que todas las fuerzas políticas coincidieron, que es la lucha contra la corrupción. Creo que todos los partidos políticos hemos hecho una apuesta en ese sentido y la coalición o el partido triunfante en la presidencia de la República pareciera tener esa como columna vertebral de su oferta. Yo esperaría que los mexicanos tuviéramos al término de ese mandato constitucional un mejor país en esa materia, que es muy importante, mucho muy importante. Y no solamente la corrupción como un acto propiamente criticable o reprochable, sino la impunidad, que es el gran lastre que venimos arrastrando los mexicanos, porque una vez que esto se resuelva, seguramente tendremos un mejor Estado de Derecho que permite mejores inversiones y mejores condiciones de vida para todos. Sí coincido contigo en que se hicieron muchas ofertas y que una muy buena cantidad de ellas van a quedar en el anecdotario, porque simple y sencillamente no se puede. Gracias, Raúl, gracias, gracias, licenciado. Tome un cafecito porque ya empieza a agarrar la área dura ahí, la grilla. Ah, caray. Gustavo Lanzuela, adelante, canario desierto. Bienvenido, presidente. Gustavo. Presidente, resultado de estos litigios que se están llevando en los tribunales electorales, ¿ustedes esperan que un posible revanchismo político pueda frenar el desarrollo y el avance de Sonora? Híjole, qué buena pregunta. Yo espero que no. Yo espero que no. En términos estrictamente profesionales, y es probable que me gane en mi formación de abogado, las discusiones y las disputas en tribunales son propias de profesionales. Y espero que estas, a donde nos lleven, es al acercamiento más que al distanciamiento. Si cada una de las resoluciones de los jueces nos va a dividir, pues estamos metidos en un problema. Los jueces están ahí, los magistrados están ahí para resolver las disputas que hay entre los actores. En este caso, en materia electoral, entre aquellos que participaron o tienen interés en las elecciones, no nada más son los partidos, también son los independientes, también son los ciudadanos que en ocasiones pueden tener un derecho para recurrir a una resolución y entrar entonces en consecuencia en divisiones que a nada nos llevarían. Por el contrario, yo espero que las discusiones de tribunales sean admitidas, no obstante que no nos gusten, a mí no me han gustado algunas, pues tenemos que acatarlas más que dividir a la población o dividir o tensar las cosas porque no nos gustó una resolución. Gracias, Gustavo, gracias, licenciado. Mauricio Rodríguez, desde su medio, desde Navajo, aunque aquí vive. Agenda pública. Adelante, licenciado. Gracias, presidente. Bienvenido, presidente del PRI. Gracias, Mauricio. Y felicidades, Alfredo, por tu cumpleaños. Gracias. ¿Cuántos cumples, Alfredo? No, 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 perdón. Yo no pregunto, yo no pregunto, yo no voy a responder. Un tercero menos que usted. Un tercero menos que usted. ¿Otra vez? Recuerdo que en la plática anterior nos habló de números, nos presumía números, nunca nos quito decir cuáles eran sus números. Sí. ¿Cuál fue, cuál es esa diferencia, la obra, entre perspectiva y realidad? Enorme, enorme. La verdad es que es una muy buena pregunta. Sigo confiando yo en los estudios demoscópicos. Creo que es la mejor, el instrumento más cercano, en términos reales, a poder estar tomando el pulso de la sociedad. Creo que pasaron cosas. Es muy fácil voltear a ver estos estudios y decir que los estudios nos engañaron. No creo que haya sido así. Honestamente no lo creo. Por el contrario, creo que en el momento en que efectivamente yo estuve aquí, yo tenía este pulso que me decía que íbamos a ganar. Y la realidad no fue esa. Pero aquí déjenme dejar con ustedes alguna reflexión. O invitarlos a hacerla. En el país, corríjanme si estoy equivocado, votó hasta donde yo recuerdo 63 o 64% del listado nominal. En Sonora, votó entre el 51 y el 52, dependiendo de cómo lo midas. Ahí hay un gran diferencial de votos. Eso nos dice que a diferencia del resto del país, en Sonora, muchos ciudadanos, muchos electores, decidieron no ir a la urna. No votar. Y el que no vota, algo expresa. Algo nos está diciendo. Segundo, hay una notoria también diferencia entre lo que nosotros teníamos medido con lo que sucedió. Estamos en la discusión interna de ver en qué nos equivocamos o qué fue lo que falló. Son dos cosas distintas. Sigo pensando, repito, que los estudios demoscópicos llevados con rigor te dan una lectura de la realidad. pero también frente a una campaña tan eficaz como la que llevó el presidente electo que ustedes recordarán un spot en donde pedía el voto completo. Decía él ya ganamos ahora necesitamos que voten por todos los candidatos de la coalición que él representó. Por cierto, y aquí hago un paréntesis, él ya no representa una coalición, ahora representa a los mexicanos, entre los que están ustedes y estoy yo. Cierro el paréntesis. ¿Te representa? ¿Cómo no me va a representar? Va a ser presidente. ¿Cómo me representó Fox? ¿Me gustará o no? ¿Cómo me representó Calderón? ¿Me gustará o no? ¿Cómo me representó Peña Nieto? ¿Cedillo? Cedillo, Linceo Salinas, al final de cuentas son los presidentes de México. Lo que es muy importante es que tengamos en consideración que el estudio del elector será en adelante clave para los partidos políticos y revisar que estos estudios vayan con un modelo más acorde a los filtros que se requieren a lo mejor y eso es lo que nos falló. Gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, licenciado. Una pregunta. ¿Te quedaste con duda, Mauricio? Te voy a caer con duda. No. Gabriel Benítez Carrera, corresponsal de Tribuna Yaqui, Radio S.A. y otros medios de comunicación. Pero también es mi compadre. Adelante, compadre. Gracias, Alfredito. Felicidades. Presidente, buenos días. Bienvenido, como siempre. Gracias. Germán. En materia del, sobre el tema del diputado quinto este que lograron, ¿confían en que lo van a lograr retener ante las instancias superiores, allá como se menciona la Sala Superior de Guadalajara? Y en ese sentido, si son los cinco diputados locales que van a tener aquí, ¿cuál va a ser su postura ya en sí? ¿Cómo van a trabajar? ¿Cuál será? ¿Van a estar como oposición? ¿Cómo van a lograr? Y la línea que van a tener sobre todo del PRI para los temas a discutir en el seno del Congreso. Ayer me reuní con ellos. Ayer me reuní con los diputados, con el secretario general y yo con los diputados y platicábamos acerca de la necesidad de construir una agenda legislativa que tuviera dos ejes fundamentales. el primero construir esta agenda a partir de la suma con otras fuerzas políticas cualquiera que éstas sean en los temas en los que consideremos que haya que trabajar en beneficio de los sonorenses. despojarnos de una visión partidista para encontrar una mejor traducción de los temas sociales. Los temas que más importen a una mayor cantidad de sonorenses. Si consideramos que la sentencia del día a la resolución del Tribunal Electoral del día de ayer se pueda sostener por lo que ya decía aquí anteriormente no se trata de un partido político perdiendo un espacio y otro partido político ganándolo sino de los principios de sobre representación y subrepresentación que están en juego que es el punto de partida del sistema de representación proporcional que creo yo que es lo que está sujeto al litigio. Muchas gracias Gabriel gracias gracias licenciado pasamos no quiso preguntar al amigo le damos un micrófono dijo que no al área de los rebeldes de los duros de los grillos Francisco Cota de Canal Sonora adelante licenciado ¿Qué tal? Buenos días gracias Alfredo buenos días presidente buenos días Cota Mix indudablemente se tiene que pues hacer un uno o muchos cambios al interior del partido al interior de pues de todo de todo el partido en sí para de cara a la siguiente elección ¿cuáles son los cambios que usted cree que deban hacerse para renovar al partido para poder volver a ganar la confianza del electorado? tenemos que buscar la manera de ser más ágiles más ágiles en en nuestra relación con la población creo que tenemos la necesidad de ser también un partido más cercano a las causas a los asuntos públicos de mayor interés de la población y con ello quiero decir que tenemos que tomar distancia de los asuntos que conciernen sólo a los políticos o a la clase política las discusiones internas sobre las cuotas o espacios de poder al interior del partido tienen que reducirse para tener más políticos interesados en los asuntos sociales que en los asuntos partidistas primer punto el segundo tenemos que tener una definición ideológica no podemos seguir siendo percibidos como un partido con una orientación ideológica por los jóvenes y un partido con una orientación ideológica por quienes ya no estamos tan jóvenes como Alfredo pedros y tablas entonces tenemos que tener una discusión interna muy seria para encontrar el modelo económico que vamos a respaldar las discusiones sociales que hay respecto del interés en el campo de un partido como el nuestro déjeme decirlo de esta manera particularmente en materia del campo no podemos ganar el gobierno y perder a los campesinos no podemos encerrarnos en la idea de ganar los gobiernos para olvidarnos de las causas o para dejarlas ahí tenemos que trabajar en serio por esas causas encontrar la manera de ser más ágiles también tenemos que discutir mucho al interior del PRI en la asamblea a la que se nos convoque sobre cómo queremos tener las relaciones con el comité ejecutivo nacional desde los comités directivos estatales y desde los comités municipales si queremos o no que se queden ciertas facultades en el comité ejecutivo nacional o en el consejo político nacional o si las queremos recuperar hacia los estados y los municipios tenemos que también entrar en la discusión sobre si mantenemos o no el nombre tenemos que entrar en esa discusión nos guste o no nos guste tenemos que entrar a discutirlo y si al discutirlo lo que estamos discutiendo es el frasco y no el contenido que creo que es más importante el contenido pero que hoy en día hay muchos que piensen que no hay que dejarlo por un lado sigo pensando y creo que ya es un asunto generacional en que es más importante el contenido que el continente pero hay una generación políticos y políticas que pueden pensar que no que es más importante la presentación del regalo que el regalo mismo es una diferencia de opinión a lo mejor y desde mi punto de vista es más importante la ideología las ideas las propuestas que la foto el jingle o alguna otra manera de presentar las cosas todo eso se tiene que discutir en una asamblea nacional y creo que el periodismo de Sonora va a hacer aportaciones cuando esta se convoque en términos formales cuál es el procedimiento para definir el coordinador parlamentario de la bancada del PRI si ya se tomó la decisión esa o sabemos cómo se hacen las cosas pero en términos formales que se prevé para este en términos formales en términos formales el estatuto dice que entre ellos se tienen que poner de acuerdo hay un procedimiento mediante el cual no no lo es no lo es este y si lo fuere yo prefiero que decidan ellos entre ellos se tienen que poner de acuerdo ver de quiénes van a ser los que se encarguen de cada una de las responsabilidades que como grupo tienen van a tener también que designar no nada más al coordinador sino a los representantes en comisiones y las discusiones que deben de tener con los demás grupos parlamentarios espero que lo hagan de la mejor manera posible y que se pongan no hablamos nada más de la agenda legislativa y ellos manifestaron la idea creo yo de lealtad a la jefa política de del PRI que es la gobernadora la lealtad y el respaldo que le deben a a su relación con el poder legislativo no hay nada definido todavía gracias gracias en seguida Octaviano Rojas Telemax y Sonora News adelante gracias gracias Alfredo felicidades también bienvenido presidente gracias Octaviano parte de lo que ya comentó ahorita al final de su intervención era de la pregunta sobre la forma en que van a a trabajar en la que se van a reagrupar para hacer alguna defender en este caso las agresiones que se han dado no también en contra de de la jefa del ejecutivo como lo mencionaba y desde el ánimo de los de los de los PRIistas el ánimo de quienes participaron en la contienda electoral y que no resultaron ganadores pues cuáles y pues nada más a ver cómo es yo creo que normal natural que un resultado que nos fue adverso nos provoque un estado de ánimo correspondiente pero también he visto en muchos de los candidatos el deseo de levantarse de trabajar de ponerse a hacer política de enmendar cualquier error y de ser buenos políticos entusiastas al reconocer que el resultado no les es favorable y que hay que trabajar para obtener uno que sí lo sea estas consideraciones las he hecho a partir de que me he entrevistado con la mayoría de ellos recuerden que una vez que terminó la elección había que esperar los resultados primero distritales para hacer los conteos correspondientes luego ver el tipo de recursos que se iban a plantear en cada una de las elecciones posteriormente ver cómo se iba a acreditar la representación proporcional en el congreso y luego en los ayuntamientos ganamos 36 ayuntamientos consecuentemente 36 no y había que estudiar y hacer el planteamiento ante el instituto electoral por acuerdo del consejo del instituto los partidos tendríamos que presentar el listado de los en el caso nuestro de los 44 regidores y regidoras que habrían de representar al PRI en los cabildos eso también es un trabajo que hay que hacer no nos mantuvimos y con esto estoy dando respuesta a lo que me preguntabas que estamos haciendo no a lo mejor no exhibimos públicamente mucho nuestro trabajo pero capacitamos a presidentes municipales síndicos regidores y a quienes los presidentes municipales nos llevaron al partido como quienes podrían ser sus funcionarios habría que capacitarlos y lo hicimos en materia constitucional en las leyes anticorrupción en materia de transparencia de eficacia de gestión de gobierno y ver con ellos que llegaran a ejercer sus cargos de la mejor manera posible luego había que capacitar a los regidores que no van a cabildos que ganamos y había que darles también los instrumentos legales de cuáles son las facultades que ahora tienen frente a un cabildo presidido por un partido distinto cuáles son los temas que consideramos son más importantes para la sociedad repito no nada más para los partidos o los gobiernos sino cuáles son los temas de la sociedad para que ellos puedan entrar en ese trabajo y construir a partir de ahí liderazgos que nos puedan ayudar a recomponer la presencia del partido en el estado todo este trabajo se está haciendo y el resultado está en que la comunicación entre los priistas es cada vez más fluida está ya tendiendo a normalizarse y que esperamos que muy pronto podamos hacer las aportaciones tanto a la comisión de diagnóstico como a la asamblea que se nos va a convocar pronto Gracias Gerardo Ponce León Moreno Marquesina Más conocido Es conocido como X de vida Adelante Gracias Felicidades por tu dos años Gracias Buen día Gerardo Un placer como siempre tenerte con nosotros ilustrándonos iluminándonos ya pienso Espere lo peor Ahí viene Ahí viene Lo que comentabas al principio un poquito del asunto de la CTM de esa vacilada no sé en qué condición andaría Javier Villarreal cuando declaró esto tú dices no es una decisión no es una decisión no es no 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 lo es o sea tan fregado está la CTM que ni siquiera ya pinta en el PRI que si se va o se queda no es una decisión no 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 lo que ellos están haciendo como gremio es integrarse en una agrupación política como no es la única que tenemos en el partido es una agrupación política que realizar la ley como la unidad revolucionaria como la UR pero no es una decisión para formar un partido eso no está en el porque él hablaba de la amnestia que hay de los extremistas yo no sé dónde lo sabe también de que no se le dieron candidaturas creo que se le dieron hasta como le llamas tú sobre sobre representados sobre representados y creo que no vieron quizás pero ellos se referían a eso que había un malestar ponía de ejemplo inclusive creo que mal ejemplo el propio este Vicente Javier Solís que ha estado en todas también ya ha sido dos o tres veces diputados el propio Javier lamentándose de eso cuando ellos mismos este ya han disfrutado las mieles del poder yo creo que la preocupación del dirigente de Javier a quien por cierto le debo mucho aprecio la posición de él no es la participación política personal sino que la expresión política de los trabajadores que representa tenga un espacio por el cual se encauce un espacio político en donde hacer su trabajo precisamente político no necesariamente electoral y aquí es muy importante la así se ha entendido si por eso pero yo creo que hay que verlo con una mayor amplitud que lo electoral el trabajo político lo electoral es por esencia temporal por esencia temporal lo que creo que Javier y la CTM está planteando es la necesidad que tiene el gremio grupo de sindicatos a los que representan y los trabajadores organizados de tener un lugar en donde expresar su su pensar y su sentir de los asuntos públicos del país y del estado no necesariamente electoral pues ese es el punto respecto a ahora si ya la pregunta eso era para tener una duda se hablaba también de que tu inminente salida ya del partido ah caray ya es inminente se comentó hace unas semanas junto con pegado con los cambios los próximos cambios al interior del gabinete que también salió como el parto de los montes más ruido hasta el momento tú cuál es tu posición tú estás no sé recibió alguna señal de que entregues la tapeta tú te quieres quedar has recibido una oferta inclusive del propio de la gobernadora para poderte integrar a su gabinete cómo está tu situación ahorita en el partido qué ternura la pregunta yo soy el presidente del comité directivo estatal que fue electo en octubre de el año pasado y que termina mi mandato en el 2021 estoy haciendo mi trabajo de la mejor manera posible en una situación no deseada en un escenario que a ustedes les consta mi convicción previa de que no era este el que yo hubiera querido o el que yo había anticipado para el partido pero si de algo estoy seguro es de que el el presidente del comité directivo estatal tiene que hacer su trabajo todos los días y a todas horas con el con la seguridad de que lo más importante que tiene un partido es su militancia y el buen respaldo de la población para las causas que se enarbolen no de cualquier motivación personal de participación ni en el partido ni en el gobierno se perdería la esencia de la responsabilidad de dirigir un partido si el presidente aspira a un cargo o a perpetuarse entiéndase esto como que no es mi interés perpetuarme ni ese ni está en en mi radar una expresión o de participación que no sea la que en este momento tengo hijo de la ole mientras pasamos a la otra ronda ahorita me pasan la grabación para saber exactamente que dije es la otra ronda de eso Luciano Sabatini Infosón de Cocorid Sonora para el mundo adelante gracias Alfredo y muchas felicidades por tu cumpleaños gracias Gilberto pues un gusto aquí de nuevo la verdad hemos escuchado ya en la plática pues varios motivos diría un poco a lo mejor alguno hasta su generis de la derrota electoral hablas de que todavía confías en los estudios demoscópicos si claro y dices que se tiene que hacer de aquí en más estar más cerca de las causas sociales para no hacer esa trampa dialéctica de pensar que lo que dices que se tiene que hacer no se hizo en el pasado a ver si muy concretamente puedes hablar de lo que tú analizas como las causas de la derrota electoral y pues en una segunda cuestión Gilberto yo creo que uno podría esperar que después de los resultados electorales semanas después ya cuando se confirmaron a lo mejor el presidente del partido podía estar no sé casi en su cama llorando y sin embargo creo que fue todo lo contrario que convocaste cuando casi todos estaban lamentándose o pensando en eso de vacaciones convocaste a los presidentes como has contado los presidentes municipales electos a una capacitación casi que no diste vacaciones a tus colaboradores y vamos a organizar esto vamos a organizar esto y casi que eso internamente os cargó las pilas ¿qué análisis interior hiciste tú para continuar adelante con fuerza y no tomar aficas y un descanso empiezo por la segunda parte de la pregunta el dirigente político no nada más tiene que serlo sino tiene que desde mi punto de vista y puedo estar equivocado tiene que tener ciertos rasgos de profesionalismo y esto implica que más allá de un escenario de victoria o derrota el trabajo se tiene que seguir dando entender que la realidad ahí está y que nuestro trabajo es atenderla lidiar con ella y ver de qué manera nos presentamos para mejorarla el PRI es un partido que es importante en la historia del país que tiene aciertos y errores que tenemos virtudes y defectos que tenemos también buenos ejemplos de trabajo de trabajo y de gobierno y de entrega a las a los orígenes del partido y también tenemos quienes no responden a eso en nuestra historia un dirigente político debe desde mi punto de vista repito tener estas consideraciones para saber que hacia el futuro se tienen que hacer las consideraciones del momento con objetividad la emoción de la derrota que la llevo conmigo no puede ser mayor al ánimo que como sonorense tengo de construir con lo poquito que uno puede una mejor relación tanto con las otras fuerzas políticas como con la sociedad misma y esto no se hace solamente pensándolo hay que accionarlo muchos de ustedes saben de la comunicación que tienen los partidos políticos entre sí muchos de ustedes saben de las comunicaciones que tenemos entre distintas fuerzas o al interior de los partidos de quienes no pensamos igual pues eso es lo que se espera de un político que pueda comunicarse ahora ¿cuáles son las causas de la derrota del PRI pues habría que ver también cuáles son las causas del triunfo de otro para reconocer en ambas las razones que tenemos para estudiar la realidad no es solamente Luciano ¿por qué pierde el PRI sino por qué gana otro en un análisis objetivo y pareciera que todo mundo está concentrado en ver por qué perdió el PRI ahora yo te pregunto ¿perdió solo el PRI? parece que no y las causas de un triunfo en donde van hechos bola hechos liacho de chile de dulce y de manteca como decíamos antes todos silvanados por un malestar y un enojo social pero eso responde a un modelo económico Luciano eso responde a un modelo político eso responde a una estructura más o menos bien armada de lo que queremos los mexicanos los sonorenses los hermosillenses en el futuro es una pregunta que ahí la dejo que eso es lo que hace un profesional un político a lo mejor repito a lo mejor y estoy equivocado pero creo que los políticos estamos obligados a pensar a reflexionar a leer a estudiar y a poder comunicar no al revés no al revés creo más en el continente perdón en el contenido que en el continente en lo que va dentro del envoltorio más que en el envoltorio mismo esa es mi manera de pensar veo que dentro de esas causas de triunfo de unos y de derrotas de otros también nosotros tenemos nuestros propios triunfos o díganme ustedes si no es para satisfacción del PRI haber recuperado un ACO oiga pues a algunos se les va a hacer muy poquito además que tenía muchos años en poder del PAN que tan grande es NACO dijo Samuel en el chiste pero son victorias que también nos hablan del esfuerzo que una comunidad priista hizo y que ese triunfo que ellos viven en Moctezuma en distintas partes pues tiene el valor el respeto y el respaldo del directivo estatal también las amenazas que había de derrota en otros lugares y que obtuvimos triunfos también en Zahuaripa en Bacuachi y me van a decir oye son municipios pequeños eso no le quita a los municipios la categoría de municipios no se la quita nadie o a menos de que ustedes sientan que porque vivimos aquí en Hermosillo ya somos mejores o más importantes que los que viven en otra parte somos iguales entonces todas estas cosas son las que hay que considerar no solamente repito las causas de una derrota que mucho duele sino también cuáles son las causas de los otros triunfos los nuestros y de los que ganaron por otros partidos si me permite la mesa ahora que hablas de contenido y continente creo que has tocado pues un tema que podía quedar casi en la anécdota pero parece ser que es verdaderamente tema de discusión al interior del partido y hasta el presidente Peña Nieto ha hablado de ello el tema del cambio de nombre de verdad digo tú como lo analizas o de verdad crees en ello que hace falta que ponerse otro traje va a cambiar la percepción del partido y es exactamente lo que estoy diciendo no quiero decir con ello que sea más importante que la definición programática o ideológica del partido o que por el cambio de nombre se nos vaya a calificar de manera distinta ¿no? a lo mejor y el señalamiento del presidente de la república respecto de la necesidad de cambiar el nombre se dijo al calor de una entrevista y no con mucha prudencia pero creo que los priistas hace mucho tiempo que lo venimos discutiendo como una del uno de los temas entre 100 para ti para ti es necesario ¿el cambio de nombre? no creo que sea lo más importante no me estás respondiendo por escrito te estoy respondiendo los términos en que yo entiendo la pregunta estás preguntando estás preguntando yo a favor o contra no tengo una respuesta muchas gracias mientras pasamos a la segunda ronda quiero hacer unas preguntillas facilillas échale el cumpleañero yo creo que mucho de la gran derrota que sufrieron todos los partidos políticos aceptó uno que es movimiento fue la impunidad que hay en el país la credibilidad en la institución o instituciones para empezar y el enojo o el hartazgo que había en la población ese momento quería sentar como no lo he comentado te lo puse ahí en la mesa yo creo que un punto muy en particular ahí en Sonorita se robaron una urna tipo de encapuchados con pistola en mano duelen en los cuentes queman la urna en frente de todos la autoridad estaba presente la población también pierde el PRI por 10 votos y no pasa nada cuál es tu pensamiento veo que la gente está en pues es una palabra más sencilla está encabronada en el sector ah que barbaridad y tienes razón porque no hay una defensa jurídica al menos no se ve como para retener o defender el punto de cómo está el asunto en Plutarco y Leas Calles Sonorita efectivamente el resultado electoral se dio después de no contabilizar una casilla se dio en 10 votos hay 10 votos de diferencia entre el primero y el segundo lugar la expresión legal de molestia o de agravio de parte del PRI ante el Tribunal Estatal Electoral se dio en la expresión de 3 o 4 argumentos entre los que destaca que esa casilla al ser anulada impedía la contabilidad de 400 votos que iban más o menos en ella ¿por qué se sabe que eran 400 votos? porque las otras casillas que no se robaron de 5 se robaron nada más una las otras casillas tenían un promedio de 400 votos luego entonces se entiende que la casilla sustraída tenía el mismo número de votos si ese resultado si la contabilidad de esa casilla hubiese sido determinante ¿por qué la anulas? y no anulas la elección ese es el agravio que hay en el PRI y en la población de Sonohita porque no le roban al PRI le roban a Sonohita también en el PRI la consecuentemente la alguien por ahí midió la distancia que hay en tiempo de la comandancia de policía al lugar en donde estaba la casilla debemos recordar que el presidente municipal de Sonohita es de origen Movimiento Ciudadano y el candidato que resultó beneficiado de los 10 votos de diferencia es de Movimiento Ciudadano y las dos personas que se robaron la urna tienen una relación familiar con alguien muy cercano al presidente municipal según dicen ahora la distancia que hay entre la comandancia de policía y el lugar en donde estaba la casilla en un carro normal a una velocidad mínima es de 14 segundos y no llegaron y cuando llegaron les dijeron ¿y para dónde se fueron? para allá para el norte y arrancaron para el sur hay una serie de expresiones fácticas que el tribunal desdeñó y que se centró en decir como se llevaron esta casilla y la ley ordena que cuando hay violencia en una casilla se anule declaro nula la casilla y válido el resultado ojo hay consideraciones técnicas por ahí también en donde el secretario del consejo municipal daba instrucciones de cómo contabilizar la elección cuando no tiene esas facultades en la ley tampoco lo consideró el tribunal es definitivo el fallo es definitivo en la sala en la sala de Guadalajara ellos hacen estas reflexiones no sé orientados por qué argumento desconozco con quién platicaron no sé qué tipo de inspiración tuvieron no sé pero la sentencia la resolución no habla bien de su sentido de justicia de legalidad de constitucionalidad y mucho menos de demócratas se apartaron del principio de determinancia porque es determinante la contabilidad de esa casilla y se centraron en un argumento para mí superficial pero con eso así lo decidieron y se fueron esas actuaciones recurridas por el PRI a Guadalajara y en Guadalajara dijeron no podemos discutir nada que esté fuera de la sentencia lo cual también le reprochamos pero ya no se puede hacer nada se lo reprochamos se lo reprochamos en serio a la sala regional porque debió entrar en plenitud de jurisdicción a decir resuelvo todo ¿no? se limitó a eso ¿qué hubo atrás de todo eso? no lo sé honestamente estoy como presidente del partido muy agraviado por esa resolución desconozco pero el partido y el presidente en particular no ha participado en ninguna negociación ni participaré ni participaría y el mínimo de ética política que se debe de tener no permite que un presidente del partido negocie la voluntad popular cualquiera que lo haga comete un crimen esté en la posición en que se encuentre tenga el cargo que tenga no se puede negociar con la voluntad popular una pregunta con efecto a esa a esa primera es bueno ¿quién se robó las urnas y quién ordenó yo no sé quién se ordenó quién exactamente quién se llevó las urnas y luego quién quién lo ordenó y bajo qué manto de impunidad se atreve a hacerlo imagínate que estés en la cola de la votación y suenen dos balazos o pecho tierra oye no es así no es así y se la llevaron y luego la quemaron y el carro también claro lo burdo de todo esto la vulgaridad con la que es lo que tiene indignada la gente en Sonorita entonces te dicen oye ¿y para qué participamos? para que se roben la urna y ustedes no hacen nada pues entonces te retoraces del coraje del principio de la impunidad que existe entonces la gente pues se encabrona se enoja molestia si alguien más desea hacer una otra pregunta por favor pasamos el micrófono por aquel lado por este bando por aquí por favor Arturo por favor denle vuelta al micrófono mientras llega con Gustavo Valenzuela que conoce ese sector creo un poquito adelante está bueno presidente ¿qué mensaje le das tú a los clientes que perdieron para que les trago la tierra? no fíjate yo estoy platicando con ellos con muchos de ellos con muchos de ellos he estado platicando más que un mensaje es ¿qué posición debemos adoptar? primero la de el asimilamiento racional de los hechos a ver es tan malo cegarse a la realidad con la soberbia como irte al otro extremo que es el de la autoflagelación ¿para qué? lo importante es ahí están los hechos ahí está la realidad lidiemos con ella trabajemos porque lo electoral es es cambiante es su naturaleza es temporal trabajemos para ganarnos al elector quizá quizá una de las grandes lecciones de esta elección nos la dio el hoy presidente electo fue perseverante fue perseverante en su contacto con la población y hay que reconocérselo como político se lo tengo que reconocer es envidiable su perseverancia su manera de ir a cada uno de los municipios del país nosotros no lo hicimos hay que retomar la esencia de la política muchas gracias nos quedan cuatro minutos si alguien desea hacer una pregunta si no para que el inicio dé el mensaje final una reflexión final nadie más el inicio tiene el micrófono su mensaje de tres minutos aunque no tenga nada que decir con muchísimo gusto no muchas gracias a ustedes por la oportunidad creo que esta elección de julio pasado a todos nos enseña mucho una de las grandes lecciones que nos deja creo es que el elector es más importante que los partidos mismos que la perseverancia en el contacto con la población será sin duda un reclamo permanente de la política en adelante también vendrá un poco más adelante la reflexión pública de que lo que se dijo no se puede hacer de que lo que se prometió no se puede lograr de que la venta de un avión no define el destino de un país pero que todos tenemos que trabajar en serio para construir un modelo económico más justo sin duda que todos tenemos que trabajar en serio para poner nuestras ideas en juego en los congresos y en los cabildos en donde si bien es cierto la mayoría te puede abrumar o vencer no menos cierto es que las ideas que queden ahí y que se digan serán en principio los primeros obstáculos o los primeros frenos que tenga el simple mayoriteo nosotros creo que debemos aceptarlo como es trabajarlo discutirlo entre nosotros y también discutirlo con la población abiertamente la profundidad del cambio que necesitamos no es de nombre es mucho más que eso mucho mucho más que eso y más que un cambio es el reconocimiento de nuestra identidad como partido decía yo ahorita no es posible que un segmento de la población nos considere de izquierda y otro de derecha pero así te dicen los estudios cuando le preguntas a los jóvenes del PRI en Sonora es un partido de centro derecha cuando le preguntas a una generación distinta te dicen no es un partido de centro izquierda no es lo mismo también ser PRIista en Chiapas que en Nuevo León en Tamaulipas que en Guerrero en Sonora que en Yucatán pero algo tenemos en común la historia del PRI es la historia de una revolución hecha gobierno que tiene tareas pendientes tiene muchas tareas pendientes una de ellas es la gran lucha que creo yo que es la de la política mexicana que es la desigualdad y si en la lucha de desigualdad tenemos que apoyar a una fuerza política distinta a la nuestra hagámoslo hagámoslo porque es mucho más importante eso que cualquier partido político muchas gracias amigos gracias estuvo con nosotros el presidente del PRI en Sonora Gilberto Gutiérrez Sánchez gracias por sus comentarios por sus respuestas gracias a todo el colectivo nos vemos el próximo martes con el favor de Dios esperemos que sí por lo pronto hay que seguir el festejo muchas felicidades gracias 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 a ustedes nos vemos el próximo martes ahora sí que traguen pasteles ahora sí es importante el cabo de esto jajaja gracias gracias gracias